¿Por qué Calle Sandoval? Tu función es enlazarse con todo mundo hacia toda la República Mexicana. La distancia, los costos no nos permiten que usted venga a visitar nosotros a usted. No, no, lo podemos hacer con la videollamada. El COVID dejó algunas cosas buenas. Vamos a ver qué hizo Calle. La llamada la hizo hasta Cuernavaca, Morelos. Y escuchó a Liliana, que quiere el espacio para hacer una denuncia seria. Estoy solicitando su apoyo porque las leyes de aquí de Morelos no me han hecho justicia. Más que nada a mi hijo. Porque desde que mi niño tenía 14 años, empecé el curso de reconocimiento de paternidad. Me dijeron que era pues algo muy rápido, ¿no? Pero como su papá es político y es pariente del gobernador, tiene muchas influencias, entonces en el juzgado me han puesto pues me han puesto el pie, me han dado largas. Mi hijo tiene depresión grave. Y pues su papá no quiere pagar, o sea, de plano dice, no, yo no tengo dinero. Yo cuando estuve en la institución tampoco tenía dinero para la prueba del ADN para abogado y tuve que conseguir. Hace aproximadamente 19 años tuvimos una relación de noviazgo donde surgió mi hijo y él a sus 39 años que ya tenía me dijo, es que no estoy preparado y bueno, se hubiera cuidado, ¿no? Pero ese no es el tema, o sea, el tema es de que ya está mi hijo y que se tiene que hacer responsable porque es el derecho de mi hijo y es la obligación de él, pero pues fue hasta el año 2021 que terminó el juicio y le dieron cinco días y le dieron el 25% de pensión a mi hijo aparte del reconocimiento y una cantidad de 195 mil por 17 años de ausencia y le dieron cinco días para pagar, cinco días para pagar que casi ya transcurrieron 365 días y no ha dado un peso. Aquí en la Fiscalía demandé porque es lo que tengo que hacer. Yo trabajo en la Fiscalía, son mis compañeros, o sea, no quiero que me den un contrato preferencial, pero en realidad no están haciendo la gran cosa. Yo lo que quiero del papá de mi hijo es que pague conforme a la ley, lo que le dictó la jueza, es lo único, no le pido ni su amor ni su tiempo, o sea, nada, eso no se puede exigir, pero el que pague sí, eso es a fuerzas, o sea, no es que quiera, además el señor es servidor público y no tiene que tener un adeudo de este tipo. O sea, dice que es pariente de Cuauhtémoc, mire que ya José Luis Uriostegui, presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc, trae un ruidazo tremendo, puentes que suben y bajan y que se caen y demás cositas por ahí, ya no están como para que alguien más diga, soy pariente y por eso no hago. José Luis Uriostegui, presidente municipal de Cuernavaca, pero en especial Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, que dice que es tu pariente y que por eso no paga. No deberían ser los funcionarios los que pongan el ejemplo. Uriel Carmona, Uriel Carmona, ganda la fiscal general de Justicia de Morelos, que si le puedes echar tu un ojo a ello, magistrado Jorge Luis Gamboa, olea presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, la resolución de los tribunales no se ha llevado a cabo, les valió un cacahuate. A una pausa, boludo, de inmediato.